Oh, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué de todas las personas del mundo escogiste a mi inocente hijo Mehmet? Si estás probando mi fe, por favor, no lo hagas a través de mi hijo. Él es inocente. Toma mi alma en su lugar. Quizás he cometido muchos pecados en mi vida, pero mi hijo no tuvo nada que ver con eso. Por favor, Señor, no permitas que mi corazón se queme con tristeza por Mehmet. Mehmet, no permitas que atraviese este dolor porque está más allá de mi tolerancia. Mehmet, amor mío, mi príncipe, la luz de mis ojos, pedazo de mi alma. Abre los ojos. Ábrelos y alíviame. ¡Megmet! ¡Megmet! ¿Estás despierto? Oh, alabado sea Allah. ¿Escuchó mi plegaria? Madre. Qué bueno que está mejor. Que Allah lo proteja y le otorgue larga vida. Amén. Que Allah responda a tu plegaria. Mehmet. Finalmente despertó a Suleiman. Está bien. Alabado sea Allah. Amor mío. Alabado sea Allah porque respondió a nuestras plegarias. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, papá. Estábamos muy preocupados por ti. Estamos felices por tu recuperación. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué querían matarte, hermano? No iban detrás de tu hermano. Intentaban matarte a ti. No, madre. Estábamos parados, hablando. Vi a alguien disparar una flecha hacia mi hermano. Corrí para quitarlo del camino que se me dio. Mehmet. Quiero decirte que te debo mi vida. Tú hubieses hecho lo mismo por mí. Procura descansar, hijo. Duerme un poco. No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.